Hola, soy Pedro Salinas y esto es una coproducción de Rajes del Oficio con La Mula, porque vamos a tener un programa especial con invitados especiales. El tema es Hamlet, una versión recontra libre, que es una suerte de cóctel entre la obra de Shakespeare y la vida de parte del elenco que está con nosotros el día de hoy, Diana, Álvaro, Octavio y Lucas. Bienvenidos. Bienvenidos. A ver, les voy a pedir que se presenten cada uno. Sí. Ok. ¿Ya? Arrancamos con las damas, si no les molesta a ustedes. Sí, sí. Ya, arranca Diana. Arranca Diana. Siempre las mujeres son primeras. Sí. Ok. Ya. Yo me llamo Diana Capriz, que es usted de Monteverde. Tengo 33 años. Soy parte del elenco de Hamlet. Y a mí, desde muy niña, a mí me gustaba el teatro. Ah, desde chiquita. Sí. ¿A qué hacías, por ejemplo? Como, por ejemplo, yo hice, este, La Ratona. ¿La Ratona? Sí, porque, porque en los colegios permitían hacer, este, actuaciones. Entonces, yo me, yo me disfracé, La Ratona. Y, desde ahí, me gustaba el teatro. Y, 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 en este, a mí, a mí me gustaba el teatro. Y, y, me fui a, a, a ver a Romeo Julieta. Ya. Que es, es una obra en el, en la, en la, en la, en la biblioteca. Me fui con mi mamá. Me, me llevaba diferentes teatros. Uh-huh. Y, y, y te fue gustando. Y, y me estaba siguiendo, me estaba gustando el teatro. Uh-huh. Hasta que me fui a la Sociedad Peruana, el síndrome de, síndrome de Down. Y ahí conocía a Jaime, que somos amigos ya. Ahí conocía. Jaime, que también forma parte del elenco. Que también forma de, entonces, ese fue hace, hace un año, atrás. Ya. Entonces, este, y después es, este, este, me, ser, o sea, ser artista no es fácil. Pisar en un, en un escenario enfrentar a un público. Entonces, este, yo aprendía los, 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 los monó, los, los monólogos a aprenderse. Uh-huh. Hace mucho, mucho, es como si fueras, este, esclavo, algo así. Y de ahí, este, y, 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 y desde ahí me, me, me gustaba el teatro. Y ahora estoy. Y cómo, y, y cómo llegaste a la obra, a Hamlet. A Hamlet, porque Chela de Ferrari me ha elegido a mí. Entonces, este, cuando me fui al teatro, yo aprendí a todo. Es como, es como si fuera un, un nuevo, algo nuevo para mí. Uh-huh. Entonces, me abrió todas las puertas. Estoy feliz, contenta, emocionada. Uh-huh. Sí. ¿Qué, actriz internacional? Me encantó el teatro, entonces. Ya, ya estoy parte. Hay que decirle a nuestro público que Chela de Ferrari, la fundadora de La Plaza, es la que escribió y dirigió esta obra. Ajá. Que ha sido un éxito total. No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ahora, vamos a, vamos a darle el micro a Álvaro. 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 Para que se presente, ¿quién eres, Álvaro? ¿Qué haces? ¿Qué le gusta hacer? Bueno, a ver. Hola a todos. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Álvaro Toledo. Bueno, desde 2018, empecé por mi carrera en la Comator, porque hay fuego. Yo he estado por liberarte talleres especiales. Hice muchas más obras ahí. Hice el canto, colobado, chuel. De verdad, estoy emocionado. Ya para, después de liberarte, bueno, hay cuando yo conocía a Javier Cruz, José Marca, que todavía es parte de un elenco, obviamente parte de Hamlet. Bueno, hace muchos años, Jonathan Oliveros surgió de la idea para hacer el proyecto en el Hamlet. Bueno, hace muchos años, hace muchos años, Hamlet Cruz fue afición de la plaza. Y gracias a él, a Jonathan, de verdad estoy emocionado por estar en el Hamlet. Y de la única que me ha elegido ese ejemplo fue Chela Montefiérgali. Chela es una buena adictora. Bueno, le voy a decir la verdad que Chela... Es una súper directora. Sí, sí, desde 2019 fue la jefa de la plaza, obviamente, pero todo ha cambiado de este año, obviamente, porque nombró a otra persona, nombró a otra persona. Obviamente, es verdad que se quiere como jefa, y Chela pasó a ser como tiratola, así que es un milagro de Dios. Quieren mucho a Chela, ¿no? Sí, demasiado. Demasiado. Y también cuando he estado en el colegio de los Ríos Rojos, hice obras, obviamente. Hice el musical del libro de la selva, con las brujas, y allí siempre dicen las maravillas. Bueno, a ese espacio, yo conocí personas maravillosas como Octavio, Benaza y el Loco Barrón. Son unas personas maravillosas, obviamente. Y yo conocí al Loco Barrón. ¿Aquí? ¿Cuándo fui chibolo? ¿Aquí conociste? A Loco. A Lucas Barrón. A Lucas Barrón. Sí, yo reconocí cuando fui a Muchimonos, pero... Pero... Pero yo y el Loco estaban de los grados más altos. Y yo era tan chibolito. Yo tenía los cuatro años, cinco años, por ahí. ¿Cuatro o cinco años? Sí, de verdad. Y además, pasé todos los años, también salí por televisión, también participé en una novela española, también hice talleres de la plaza, hice... Pero ya se ha hecho un montón de cosas. Es el teatro musical de Mamma Mía, hice un blog con Cristian Isla, es un buen actor y a mí me gusta actuar. Pero vamos a dejarlo a Octavio para que se presente. Por favor. Porque tú me llevas todo un monólogo. Ahora hay que quitarle el micro. Oye, gracias. Bueno, comienzo. Bueno, yo me llamo Octavio Barnaza, tengo 28 años y soy parte del elenco de Hamlet. A mí me llamaron para hacer un casting. No, primero Chela quería conversar con Miro. Yo fui con ella a conversar, me contó del proyecto que pensaba hacer. Después de eso me fui a hacer mi casting. Me llamaron para crear mi casting. Y eso es lo que me sorprendió bastante porque en el mismo día pasaron dos cosas. Yo fui a hacer mi casting. Estaba nervioso, nervioso. Mi viejo me dio azúcar para que se me pase lo nervioso. Y después cuando hice... ¿Y el casting en qué consistía? ¿Qué tenías que hacer? Solamente tenía que cantar y bailar. Y decirle al monólogo de Cerro Nozar. ¿Ya? Lo hice las tres. Y yo hice las tres. Y el mismo día que yo hice mi casting, me dijeron que yo ya estaba adentro. ¡Guau! ¿En una? En una, en una. ¿Al toque? Sí. Fui uno de los primeros que entró al toque. A ver, Lucas. Porque Lucas, tú naciste en Argentina, ¿no? Argentina. Sí. Yo me llamo Lucas. Y Lucas me machi. Y soy de otro país. Argentina. Esta obra de Jan Bredsch. Se... El hijo... El... Tsela. Y... Se llamo... Se llamo Chio. El Chio. El Chio Pueyes. Ella... Estuve... 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 Estuve de casting. y esta obra para el caso que soy argentino para que soy argentino único, único esta obra ellos son piguanos y único argentino y obra ajo Harvillet y Horacio y la hueste ahora hábleme de las giras porque el éxito de la obra ha sido tal que han viajado a Brasil ¿en qué países han estado? después de Brasil nos fuimos ya para Chile después de Chile nos fuimos a Brasil y ahorita nos fuimos a Portugal y a Francia a ver Diana que en Brasil han tenido tres mil espectadores por día nos fuimos a Alicante Rivadavia ¿qué fue lo que más te gustó? bueno para mí mi canto fue en las Islas Canarias Islas Canarias Álvaro yo cuando yo era chivuolo obviamente yo viajé por todo el mundo cuando yo tenía a los dos, tres, cuatro, cinco años ¿qué cosas por todo el mundo Álvaro? bueno he estado en España ya he estado en Madrid Ávila, Barcelona también fui a Argentina Chile Ecuador también fui a Santo Domingo de verdad de verdad porque 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 yo me recuerdo en esos países es es un momento de alegría y y ahora como me voy a convertir mi afición de las giras ahora voy a recibir a Hamlet de los países que yo que yo que yo viajé Octavio eh sí lo que más te gusta de las giras ¿qué cosa es? nosotros hemos estado en España como dos meses dos meses y estuvimos en siete ciudades en Madrid en en el Gran Canarias Tenerife Barcelona Alicante Galicia wow sí wow eh y lo que más me ha y lo que más me ha encantado en es eh en todos estos países que hemos estado eh fue Canarias en en Tenerife yo y en Madrid por algunas personas que yo conozco en Madrid tengo familia en en el Gran Canarias porque le pedí la mano a mi novia guau momento importante sí y también en en Tenerife ahí fue el cumpleaños de mi novia o sea que la has pasado súper bien tú sí 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 Lucas a ti qué cosa es lo que más te ha gustado de las giras hasta ahora me ha gustado desde Brasil a te gustó más Brasil por por qué porque en Brasil estuvo allá porque la gente allá allá a los brasileños le gustó Hamlet y porque allá de Brasil todos los personas vamos a este año vamos a el lunes vamos a a bajar Portugal y vos puedes a Francia y ahora se van a Portugal sí por por realidad este año vamos a viajar este año es bien ruado micro ¿no? vamos vamos a viajar con todo el mundo nos vamos a Francia a Portugal está bien está bien hoy nos vamos a Estados Unidos y después nos vamos a París oye quítale sacorazo mire imaginas ya ya ahora pásale el micro róbale Diana róbale el micro a Álvaro se lo tienes que arranchar se lo tienes que arranchar ahora cuando vamos a Portugal y a Francia y a Lucas arrancale el micro también a Octavio ya Diana se van a Portugal Francia conoces esos países o recién los vas a conocer recién vamos a conocer Portugal y Francia ya y vamos hasta no sé hasta cuándo hasta 19 días creo este y vamos vamos a ensayar en los teatros diferentes ciudades cuál cuál te gusta cuál te gustaría conocer más o con cuál tienes más expectativas el que te causa más curiosidad Portugal o Francia ya yo pienso yo quiero conocer Francia porque dice que mi segundo nombre o sea yo me llamo Diana Capriz Diana Diana Capriz ya se cree Capriz pero me dice Capriz entonces yo quiero conocer es un lago que quiero o sea yo quiero conocer Capriz ese lugar y quiero y quiero visitar y nada más Álvaro ahora sí ahora sí ahora sí bueno bueno no te me vayas por las ramas no 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 las ramas no no las ramas no a ver a ver yo les voy a contar algo que está bien uy ya empezamos que está bien que hay en 2025 va a haber una película aquí por la obra Hamlet obviamente también un documental sí y también va a ser en 2024 ¿cómo se llama el documental? Hamlet no ser Hamlet ser Hamlet ser Hamlet te gané y luego vamos a hacer un documental que se va a estrenar también en 2024 con personas maravillosas de verdad todos los actores actrices estamos felices con esta sorpresa ahora en esta gira se han conocido actores actrices sí así en España hemos conocido a dos personas ¿no? a a Rómulo a Cereto que es de acá de Perú y a a Cipanda Cañote que también estuvo allá por España ya que también es de acá de Perú que fue a ver Hamlet allá por España en Madrid y fue algo maravilloso maravilloso que vayan personas para que vean la obra porque la obra es espectacular es espectacular yo la he visto sí a ver Lucas se van a Portugal y Francia además se van ahorita se van el lunes ahorita este lunes wow cómo viajan ustedes y por eso por eso no no de esta parte es parte del trabajo no 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 ahora ahora para quienes no hayan visto la obra Lucas, ¿tú qué haces en la obra? Hago en la obra Hago yo Handbret Handbret A la vez del pacto El bebé Y corona acá Y Somos todos handbret Claro, porque todos se ponen la corona en algún momento Sí ¿No? Yo le pongo la corona porque Yo sí me pongo la corona porque yo soy El tío de Handbret Claudio El malvado El maldito Claudio ese A ver, Diana Mi personaje es Gertrudis, que es madre de Handbret Y en la Y en la última yo también uso La corona porque soy fuerte Y también uso La espada La espada Es como al final Sí, al final ¿No? Yo no sé cómo los demás Sí Álvaro Bueno Álvaro ya está como que ¿No? Que le quiere arranchar el micro a Diana Bueno Peligroso Yo estoy diciendo Personajes Robacámaras Por la obra Hamlet Bueno Israel Yo soy su hermano mayor Poderente Claudio El rey del hamlet El fantasma Obviamente También También de las cenas de los círculos Soy el hamlet Obviamente Así que Yo me pongo Por la corona Así Y yo digo Unas palabras fuertes A mi hijo O sea Hace muchos años Claudio Echó el veneno A su hermano Obviamente O estaba A su hermano Y eso Y eso Yo quería tomar la venganza Ahí cuando Yo dejé a mi hijo Y maté a Claudio Así que Así que Vamos Vamos a tener Algo Conexión Pero tú En tu vida personal No eres vengativo A veces Solo a veces cuando Solo a veces cuando Con tu papá Eres vengativo Todos dicen que sí Álvaro Y tú nos has dicho que no No Pero Dijo Algunas veces Algunas veces Algunas veces No siempre No siempre Ahora ¿Qué anécdotas divertidas Recuerdan ustedes De las geras De la puesta en escena Las anécdotas Octavio Ahorita Ahorita Octavio Ya Diana Ya Lo que me gustó fue Es que cuando me fui En los cuartos De mis amigos La más divertida Es Cristina O sea que ella no está acá Porque ella trabaja Llevamos súper 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 amigas Ya Y me cuentas de chistes De chines Esas cosas Algo de chicos Así tipo Ya Y aparte de eso Lucas Este Bueno Lucas y yo Llevamos súper Porque es lindo Claro Somos amigos Somos amigos Somos amigos Y a veces Y a veces nos paseamos Y a veces nos paseamos En las giras Y me desarrollé a mí también Entonces Llevamos súper Y cuando fuimos a las piscinas Y cuando fuimos a las piscinas ¿A la piscina en dónde? Como por ejemplo en Brasil Ya Porque en nuestros hoteles Hay piscinas Entonces Entonces No fuimos a las piscinas A veces me divierto con mis amigos Octavio es el sol Porque el padre con su novia O sea Con Jimena Y Jimena No está acá Aunque ella está Está trabajando Entonces Entre Octavio y yo Somos hermanazos Nos queremos Uff Demasiado Este Contenta Yo estoy contenta Con las giras Viajamos Y esas cosas A ver Octavio Te interrumpí Te interrumpí Te preguntaba Por anécdotas divertidas Cosas graciosas Que han pasado En las giras En la obra Entre ustedes Bueno Micro, micro, micro Yo creo que En mi vida privada No mucho Pero sí En la obra Sí Tengo Algunas Anécdotas Que tengo Con el elenco Y con los Directores También Que un día No sé Qué pasó Ese día Que Jonathan Dijo algo Que Que me pareció Lo chistoso Y Jonathan Es uno De los Directores De la obra Sí Jonathan Comentó Algo Que me pareció Algo Bien chistoso Que nos hizo Reír a todos Sí 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 hijo Creo que contó Un chiste Bien chistoso Que nos hizo Reír a todos Como que Como que Él Suele hacer Su personaje De que No sé Pero Hizo un chiste Bien bacán Pero que nos hizo Reír a todos A ver Álvaro Por supuesto No he dicho nada Ya está con el micro Este chico es terrible Bueno De los actores De las actrices Que estoy Y que va Todo bien Y en general Son todos Todos Obviamente Porque Porque todos Trabajamos De un equipo Somos A una familia Porque Porque todos Que nos conocimos En 2018 En realidad Bueno Bueno El único Que me da Más risa Que me están Cando Cantos verdes Es Jonathan Oliveros De verdad Porque 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 yo veo Sus videos En TikTok Cuando estaban Cantando Bailando Pero Obviamente Así que Todos Todos Que nos volvimos Nos volvimos A ese momento Ahora ¿Qué hacían Cuando un día Faltaba Alguno de ustedes Porque se Enfermaban Por cualquier Razón ¿Cómo Reemplazaban Esa escena? Mira Es Bien Complejo Decir Eso Pero Pero Yo creo Que Cuando Cuando Una Persona Cuando una Persona Se Enferma Ellos Que están Acá Con nosotros Álvaro Caire O sea Nos Reemplaza Cualquiera De ustedes Se turnan Si 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 Nos Nos Turnamos Si les ha Pasado Eso Si Si Algunas veces Pero Lucas dice que no Si Algunas veces Algunas veces Como Álvaro Es Vengativo Algunas veces También Más o menos Más o menos Pero Es Parte De Ya Es No es Parte De Pero Es Algo Que Lo tenemos Que Controlarlo Argo Micro Oye Falta Lucas Repite El orden Oye Oye Lucas Pero Tú decías Que nunca Ha pasado Eso Si Se ha pasado Algunas veces Algunas veces Ya Elegidas Último Último Elegidas Vamos a Bicoteca Yo soy Fidiz 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 Bicoteca Y tomé Ceras Y Porque Acá De Perú Este Terminó Terminó Hamlet Terminó Y O Puedes Divulción Fiesta En De Seye Hamlet O sea Hicieron una fiesta Al final De la De la De la Última Última Acá de Perú Sí 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 Que ha sido Ahorita 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 ha sido Esto El Miércoles O jueves Eso fue El día Viernes Creo No 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 Miércoles Miércoles ¿Qué hicieron Diana? ¿Cómo celebraron? Bailamos Comimos Pocaditos Chicas Algo de chifa Chifa Yo escuché chicas Bailamos Este ¿Y hasta qué hora se quedaron? Mis amigos Mis amigas Este Nos quedamos hasta las Doce Por ahí Doce Una por ahí Pero yo me retiré antes ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que lo que pasa es que ya no estoy en edad para quedarme A la hora que yo No como el parrandero acá de Álvaro Que se quedó hasta la una y media O sea La más La más Figurete es Jaime Porque Ya Roba O sea Roba cámaras Este Quiere estar con su novia ¿Ya? Algo así Ya Y Ahora En la obra Hablan de su condición De Down ¿No? O sea Somos Personas con síndrome Síndrome de Down Y una persona con Discapacidad Intelectual Ah sí Sí Somos Siete actores Con síndrome de Down ¿Siete? ¿Siete? ¿Ocho? No Espérate Somos ocho actores Exactamente Somos Siete actores Con síndrome de Down Y Una Con discapacidad Intelectual Que es Cristina Cristina No ha podido venir Porque está trabajando Sí No sé cómo Álvaro Siempre termina con Que el micro en la mano No sé por qué Sí Sí Oye Igualito o peor Está por ahí Está por ahí Bueno Dale ¿Qué vas a decir? Yo Yo Quiero decir Para todo el mundo Bueno Tengo Tengo malas noticias Bueno Que ya se acabó Por la temporada Aquí en Perú En Hamlet Pero se viene Desde la segunda temporada Ya en el próximo año Así que Atentos Es porque Aquí después Van a ver A un giro De nuestro Reencuentro O sea Van a hacer Una nueva temporada En el Perú Después de que Regresen de su gira Sí Exacto Pero se van a Sorpresa Sorpresa No sabemos cuándo Todavía Pero el otro año Nos vamos a ir A Estados Unidos O sea El 2024 Se van a Estados Unidos Sí Nos vamos a ir Guau Porque ahí ¿Y a qué parte De Estados Unidos? A los seis Sí, sí, sí 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 Nosotros Nos vamos a Hollywood A Miami ¿En serio? Y a Nueva York A ver, a ver Octavio Octavio y Lucas Octavio, dale A ver Yo lo voy a resumir Para que no sea tan largo Por favor Dice Lucas Ok Sí El próximo año Nos vamos a A los Estados Unidos Pero Aún No No sabemos A qué estado Podemos estar Ya Eh Recién Nos van a decir Sí Recién Eh Y eso Solamente que estamos Felices de estar acá Y también porque Nos vamos a Portugal Y a Francia Este año Lucas Y tú ¿Cuál es tu opinión Del elenco? Acá dicen pues Que todos son maravillosos A ver Cariñosos A ver Álvaro es un parlanchín Y uno Y uno Me empieza Eh El trato El trato El trato El trato El trato El trato Yo con Cristina Somos amigos Y Y Tengo yo 22 años El primer año Es 25 octubre Grupo 23 Es el país El país Es fracias Y ahora El primer año Es Jonathan Fracias Ahora Y Y El 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 Ellos Eh Octavio Con Semino De sus novios y por eso ahora somos amigos y falta falta manuel no está acá y jimena cristina y jaime y jaime cruz somos bien amigos siempre además me imagino que este en los ensayos en las giras en la obra se han hecho como hermanos como una familia como si fuera una a hablar de la bala de la bala de la bala de la bala control control el micro de un par de parlanchines no no sí pero esa parte yo sí lo puedo decirlo yo porque yo conozco todo lo que pasa es que en el año 2018 ya que ya habíamos a hamlet y todo eso fue a partir de ahí que nos hicimos como ya como familia como solamente con un solo puño como hermanos ya ardiana tú querías decir algo ah si este todos somos una familia unión esperanza que todos somos un equipo y que nos queremos bastante entonces a mí este de estar agradecida por la encuesta de hamlet y estoy emocionada contenta y nada y nada gracias ahora que le dirían ustedes a las personas que piensan que ser down es una enfermedad que el síndrome de down es una enfermedad no hay una enfermedad que se registra en la mano de álvaro tratando de robar el micro así es como hace así es como hace yo le digo a las personas que 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 venga a ver a nuestra a nuestra obra porque es recontra libre usted se va a emocionar y divertirse yo me emocioné y me divertí mucho cuando la vi la primera vez esté a llorar y y que se devierta mucho no en nuestra obra y nada más a ver octavio es sí yo también estoy de acuerdo con diana a lo que dijo que vengan a ver la obra porque la obra es estúpida es estupendamente hermosa es una obra de versión libre de recontra libre de la vida de hamlet con nuestras vidas y que y si nos tocase otra temporada más aquí en perú que vengan a ver otra vez esta obra porque es hermosa y que y que no se lo pierdan ya ahora álvaro yo hice una pregunta que le dirías tú a aquellas personas que creen que el síndrome de Down es una enfermedad bueno 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 por realidad bueno bueno algunos algunos tienen 46 colosomas pero 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 tiene la nota más alta de los chicos con con síndrome de Down tenemos 47 colosomas es uno a veces a veces a veces tenemos alguna enfermedad que que algunos somos ciegos que no podemos caminar bien pero 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 por realidad por realidad por cuando estuvimos por la plaza obviamente esto estuvimos eh estuvimos ah hablando con 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 visual obviamente que escribimos como son así que gracias gracias a eso este es el momento serio de álvaro ¿no? sí es el momento más serio de álvaro se puso solemne la pregunta fue ¿qué le dirías tú a aquellas personas que creen que el síndrome de Down es una enfermedad? mira eh yo sí voy a decir la verdad si me voy a ponerme serio por favor eh lo que pasa es que eh lo que pasa es que el síndrome de Down no es una enfermedad eh yo creo que es el eh el síndrome de Down es lo que nos tocó convivir y vivir eh con nosotros mismos eh pero solemos eh aunque seamos o no seamos síndrome de Down igual somos unas personas eh eh normales ¿no? eh con los mismos derechos que las otras personas eh eso básicamente ¿no? porque yo creo que eso es lo que pensamos todos ¿no? todos nosotros nosotros eh y eso ahora cuando termina la la obra al final de la obra los aplausos la gente que se para de los asientos Lucas ¿te piden autógrafos? ¿ha firmado autógrafos? ¿ha firmado autógrafos? ¿ha firmado autógrafos? Ah sí, sí, sí España Algo que me estaba pidiendo y me la mano y para que no lo coja si España y ahora mira esto eh soy como los soy aparte aparte soy como los demás somos 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 libres personas de la edad más más bien eh eh después personas las otras personas no tienen no tienen no tienen eh yo no soy como los demás ellos no tienen no tienen chicos chicos se me lo darán personas normales porque yo no soy como los demás quieren 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 ser para las feas personas se me lo darán y se me lo darán se me lo hacer es ser libre y para se me lo hacer se me lo hacer esa esa es la pregunta y para para las personas en parte ahora en parte en parte en parte en parte el se me lo hacer más fuerte para 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 personas ya ahora no 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 Diana al final al final de la obra el momento este el público porque además ustedes llenan los teatros pero los llenan y los aplauden la gente se emociona se paran al final les piden autógrafos los abrazan como que pasa eso es cierto es que eso es cierto es que nosotros estamos agradecidos contentos emocionados y y los públicos se enfrentan a nosotras se paran y nos aplauden a nosotros porque les encanta nuestra obra hambre entonces lloran lloran se emocionan entonces o sea en nuestra obra es 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 como si fuera drama drama entonces por eso por eso se nosotros acá 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 cada uno de nosotros este estamos este como se dice este que somos tan felices con la obra con la obra y y y que y que nosotros nosotros como le digo yo este es como si fuera una mariposa en el estómago si si porque nos que nos enfrentamos a un público con eso lo has definido muy bien a ver Álvaro que se siente ser un actor famoso que te aplaudan que te pidan autógrafos ah bueno bueno para mi es un es un sueño hecho en realidad porque porque desde 2019 que la gente recibió unos buenos comentarios hacia nosotros pero te gusta ser famoso o no? si en realidad si a mi a mi me gusta ser famoso porque en realidad soy tiktoker también soy tiktoker porque yo empecé mi carrera como tiktoker en el 2020 y yo estoy promocionando promocionando videos en el jambler 2019 es un influencer algo así es un influencer soy un influencer yo también 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 Lucas a ver Lucas antes que Octavio a ver a ver a ver esta obra esta obra jamblet estamos a punto 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 chachía chaché viaje aquí eh vamos a vamos a vamos a vamos a festivales eh una una toma toma alcohol y una 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 cervezas y eso esa es esa 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 es Entre Diana y yo somos, yo soy Hamlet, y Diana es, y mi madre hace que no hay Hamlet. Lo que dice Lucas es cierto, porque en la primera escena de Hamlet es el fantasma que yo le hago a Lucas. Bienvenido querido Hamlet, entonces yo me cerco y yo le hago cariño. Es Lucena le gusta a Lucas. Es Lucena le gusta a Lucas. Es parte de la obra Fatama, el padre mío Fatama, y Fatama quiere matar Gaudio. Por eso, cada vez es malo, y en parte de esta obra, yo soy con Simena, en parte de la huete, la huete de Ophelia, soy salí, soy salí la huete a sacar mi tiro, a llevar la huete. Y por eso le hacen el cabrón para matar Hamlet. A ver, Octavio. Octavio. Para ir terminando. Me vuelve, me vuelve. ¿Cómo has tomado la fama tú? Yo creo que no, sí, ya sé, ya sé. Yo creo que la fama, no. Bueno, yo diría, yo diría que somos, bueno, ya somos actores, pero estamos actores en formación. Ajá. 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 Que es, que recién nos están viendo a nosotros como actores. Ajá. Ajá. Ok. Pero, en realidad, la fama, la fama no me, la fama, no nos va a llevar las cosas para bien. Eh, yo creo que lo más importante es saber, eh, decir que somos actores de Hamlet. Ajá. Que estamos orgullosos y felices de estar con este proyecto tan hermoso que nos convocó con Chela, con, con, con Jonathan. Eh, estamos muy felices de estar acá todos juntos. Para terminar, ¿qué le dirían a Chela de Ferrari? Chela de Ferrari. Chela de Ferrari. No, 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 no. Empezamos por bien. Sí. Ya. A ver, ¿qué le dirías a Chela de Ferrari? Bueno. A Chela de Ferrari. Que te está viendo ahí en la cámara. Sí, lo sé. Bueno, estoy muy agradecida por parte de Sir Hamlet, que te amo, que te quiero y, y que, y que todos, los enlencos de Hamlet también te queremos y bastante, y te extrañamos mucho, y, 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 y Chelita de mi corazón, les mando un beso desde Alemania. Entonces, nos, no, 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 nos, nos, es, es, extrañamos a, a, a Chela y, es como si fuera mi segunda madre. Entonces, y nada más. Qué lindo, Diana. A ver. Álvaro. Ya. Micro. ¿Qué le dirías a Chela de Ferrari? Sí, 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 sí. ¿Hace rato que está? Sí. Bueno. Bueno, bueno, Chelita. Sabes que, que te quiero un montón. Sabes que, sabes que te quiero mucho. Eres, eres para mí, para mi segunda. Tona favorita. Gracias por elegirme. Sé parte de Hamlet. Y, y muchas gracias a ti. Que has, que has hecho por nosotros en 2019. Todos los, todos los actores y las actrices. Estamos felices por ti. Eres, eres, eres buenísima. Sabes que te queremos mucho. Y, y, y te mandamos saludos desde Alemania. Hasta aquí, Perú. Y, y y, 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 y Chey. Ya veremos por, Portugal. Y, y, y nos veremos para, 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 para hacer, para nuestra obra. Así que, Cheyita. Te mando un beso. Un, un abrazo. ¿Sabes que, eh, nosotros que te queremos mucho? mucho, y gracias a ti, amor al teatro, gracias a ti y a Jonathan, que me has elegido. Si no fuera por Liberate y por la plaza, y por ti, que ahorita te amo demasiado. Ya, vamos a darle el turno a Lucas para hacerlo sufrir a Octavio. Sí. Octavio va a ser el último ahora, el último. Odechera. Yo sí le dije a Lucas que yo... Ya, ya, perfecto. A ver. A ver. Celita, quiero, 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 quiero trabajar a vos, el teatro en plaza, te quiero ser a, sobre mi corazón, conocer a vos, Celita, te amo, porque serás más buena, más buena directora, y te quiero, y hasta ahí un montón, voy a ver el broto, el patrullo, y te quiero, te amo. Te amo. Octavio. Octavio, octavio cierra la conversación dirigiéndose a Chela de Ferrari. Chela de verdad, ¿qué te puedo decir? Solamente voy a comenzar diciéndote que eres la mejor madre que tengo, tú eres la mejor, de verdad, muchas gracias por darme esta oportunidad de estar acá con los de Hamlets. Estoy súper feliz de estar acá y eres una madre más, eres una madre más en mi vida y te quiero demasiado y ya te quiero darte ese abrazo que tanto espero darte este lunes que viene y ya no veo la hora de verte. Te quiero y te extraño. Gracias chicos, todos amamos a Chela de Ferrari. Oye, 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 ya, ya, esto es el colmo. Esto ya es el colmo, ya, con dos micros. No, ya, no. Ya. Bueno, gracias Diana, gracias Álvaro, gracias Octavio, gracias Lucas. Muchos éxitos en esta nueva gira que ya digo que se van todos los 2024 y que, y que nada, que siga y que dure todo lo que se pueda con esta obra. Gracias y con ustedes hasta la siguiente entrevista. Chau. Chau.